Al incorporar la prevención del maltrato animal en nuestras políticas de seguridad, estamos enviando un mensaje contundente en el Estado de México. Todas las vidas importan, todos los seres son valiosos y merecen ser tratados con respeto y con dignidad. El maltrato hacia los animales es algo que tenemos que erradicar, porque es un terrible acto de crueldad hacia un ser vivo que, de acuerdo a diversos especialistas, es un elemento que coincide con el abuso infantil, con la violencia doméstica y con otros tipos de formas de violencia. Cada animal que salvamos, cada persona que protejamos, cada vida que mejoremos, es un paso hacia una sociedad justa a la cual todos soñamos y anhelamos, y por la que trabajamos día con día. Con esta firma ratificamos nuestro compromiso con ese sueño y nos embarcamos juntos en este viaje hacia un futuro más brillante y compasivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!